Un beso de tus artistas, y tus villas bajitas Aquí estoy, en el medio de la nana Divisando el horizonte, ya no sé que para donde en solo sigo la luna Aquí vivo, con el sueño americano Voy a intentarlo otra vez, de cuando ya se nos pide Es peligro, no puedo bajar Aquí vengo, no me pienso detener Debo trabajar a mi gente, es para ayudar a mi gente De que se entrecen, de nada más, de que empecé Aquí vengo, tengo en mente muchas cosas Todo ya por tanto mal, yo me quiero superar Mi promocionio se realiza, me apara las bocas